La semana que viene dura solo tres días. Y ya disfrutas en la pantalla de Fox Sports. El martes, Atlético Nacional se mide frente a Sporting Cristal. El miércoles, Corinthians recibe a Santa Fe. Y el jueves, Bolívar y Deportivo Cali se baten a duelo. Porque la Copa Brixton Libertadores se juega en casa. ¡Gracias!